Muy buenas a todos, soy Adolfo Ruiz Calleja y hoy os hablo desde Bombay. Llevo aquí una semana en una conferencia que ha acabado justamente hoy, como tengo la tarde libre, pues he pensado en hacer un vídeo que llevaba tiempo queriendo hacer, que es un vídeo sobre las monedas de oro más grandes del mundo. Seguramente os llame la atención porque hay monedas realmente impresionantes. Bueno, sirvan como ejemplo las monedas de oro que emite la ceca de Perth, con estos canguros tan famosos. Vemos que hay monedas de una décima de onza, de un cuarto de onza, de media onza, de una onza y de un kilo. Vemos que el salto entre la onza y el kilo es enorme. De hecho, un kilo son más de 35 onzas. Y bueno, yo diría que esta moneda de un kilo es la moneda de oro más grande que razonablemente un coleccionista o un inversor puede adquirir. A día de hoy, bueno, pues estas monedas rondarían los 35.000 euros solo en precio de oro, solo comprado como lingote. Yo personalmente no recomendaría a nadie que comprese estas monedas de un kilo. Yo creo que es preferible comprarlas de una onza porque siempre es más fácil de vender una onza de oro que un kilo entero. Pero bueno, quien quiera comprar la moneda de un kilo, quizá porque quiera ostentar, pues puede fijarse de lo gruesa que es. Imaginaos esto solamente de oro puro. Sin embargo, estas no son las monedas más grandes que existen de oro. Hay monedas mucho más grandes. Y esta es la moneda que tiene el récord Guinness de la moneda más grande jamás acuñada. Que es una moneda de ni más ni menos que 100 kilos de oro puro. Esto solo como oro a día de hoy estará en torno a los 3 millones y medio de euros. Una cosa realmente increíble. Vemos que es una moneda acuñada, bastante bonita, con un buen acabado. Y bueno, vemos aquí lo grande que es con respecto a las manos de una persona. También podemos ver el grosor que tiene esta pieza. Bien, tengo que decir que estas monedas, se hicieron 5 ejemplares nada más. Uno de ellos estaba en el Museo Bode y fue robado hace un par de años. Yo no sé cómo pudieron salir de un museo que está en el centro de Berlín con una moneda de 100 kilos. Y la sacaron fuera del museo. Y bueno, creo que después esta moneda fue fundida y no se ha podido recuperar. Por cierto, que recomiendo a todo el mundo que se acerque al Museo Bode porque es realmente interesante para cualquier aficionado a la numismática. Bueno, hemos dicho que esta es la moneda más grande jamás acuñada, pero no es la moneda más grande que existe. De hecho, en el año 2012, la FECA de Perth hizo esta otra moneda. Que esta pesa ni más ni menos que una tonelada de oro puro. Esto viene a ser a día de hoy unos 35 millones de euros solo en oro como material. Vemos, se puede apreciar incluso aquí, aunque la foto no es muy buena, que el acabado no es muy bueno. O sea, que tiene aquí arrugas, tiene rayitas. Esto se debe a que la moneda no es acuñada, sino que es una moneda fundida. Y después de ser fundida, pues fueron, digamos, unos artesanos o unos artistas, como queramos decir, quienes pulieron la moneda, quienes a partir de buriles, pues las hicieron, hicieron el diseño, incluso grabaron el canto. No hay tecnología posible a día de hoy para acuñar una moneda de una tonelada y por eso se hizo de esta manera mucho más artesanal. Obviamente, solo existe un ejemplar, aquí podemos ver el tamaño de este ejemplar con respecto al tamaño de una persona. Solo existe un ejemplar y este ejemplar está en el museo de la CECA de Perth. También le han paseado un poco por otros museos europeos, bueno, pues me imagino que para dar publicidad a la CECA y, bueno, pues para animar a la gente a que compre monedas de oro. También, bueno, pues como curiosidad, hay que decir que esta moneda se hizo en el año 2012, se tardó un año y medio en hacer, y el oro se compró a finales del 2011, cuando el oro estaba muchísimo más caro de lo que está ahora. De hecho, esta moneda, digamos el oro de esta moneda, en el año 2011, cuando se hizo, costaba como 12 millones de euros más de lo que cuesta a día de hoy. Así que la CECA de Perth, pues ha perdido bastante dinero con esta moneda, lo que no sé si también lo habrá ganado a base de la publicidad que han conseguido de ello. Tampoco es que me dé mucha pena la CECA de Perth, porque es una CECA muy grande, con muchísima producción de monedas y que me imagino yo que gané una auténtica barbaridad de dinero. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Ya veis que hay monedas realmente mastodónticas. Y esto también nos puede permitir reflexionar sobre qué es realmente una moneda. Porque, bueno, estas monedas, pues nunca se han hecho para circular, ¿no? Entonces, vamos, nunca han servido para comprar ni vender nada, ni tampoco lo han pretendido. Entonces, ¿son realmente monedas estos objetos tan grandes de oro? Otra reflexión es si tienen sentido estas monedas, ¿no? Bueno, yo diría que la de 100 kilos sí que tiene sentido, porque supuso una innovación técnica bastante importante. O sea, no es nada trivial desarrollar una maquinaria para poder acuñar una moneda de 100 kilos de oro. Sin embargo, la de una tonelada, bueno, pues yo creo que la CECA de Perth ahí no hizo ninguna innovación relevante. O sea, acuñó una moneda, bueno, no acuñó, fundió una moneda de una tonelada, pues como podría haber fundido de una de 5 o una de 10. Realmente es un, desde mi punto de vista, es un derroche de dinero que puede servir para marketing, pero realmente para poco más. Pero bueno, en ello está. Por cierto, que esa moneda, ya solo a fundir, como dije antes, vale unos 35 millones de euros. Con lo cual, técnicamente, es la moneda más grande del mundo. Perdón, la moneda más grande y la moneda más cara del mundo. Y generalmente decimos que es la moneda más cara, es ese dólar de 1794 que vale 10 millones de dólares. Pero bueno, aquí vemos una moneda que, al menos oficialmente, es una moneda y realmente vale mucho más. Vale 35 millones de euros. Así que nada, con esta pequeña reflexión yo me despido desde Bombay. Voy a ver si me doy un paseo por la ciudad que tiene muy buena pinta. Hasta luego.